Hola amigos amantes del terror sean bienvenidos a un nuevo video sobre el temblor que ocurrió hoy en día pero antes te pido que te suscribas para que este canal llegue a más público si no más que decir iniciemos hoy en día pasó lo que mucha gente no se lo esperaba como sabrán estamos viviendo tiempos difíciles y como si 2020 no fuera suficiente con pandemias y plagas llegó un temblor a las 10 de la mañana de 7.5 pero el lugar más afectado fue oaxaca si no has visto los vídeos de este terrible día aquí te lo presento no No, 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 no. No, 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 no ¿Todos están bien? Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Oaxaca se nos está moviendo. Está fuerte, fuertecito. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, 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 no pasa nada.